¿Qué es el Dr. Acosta? ¿Qué es el Dr. Acosta? Está mostrando cómo era la escuela dominical en la iglesia primitiva. Y muestra las dos historias de la creación en la Biblia. Si se pueden apagar las luces, entonces de pronto se puede ver un poquito mejor. Ahora sí, perfecto. En las escrituras hay dos relatos de la creación. Adán y Eva creados a imagen de Dios y recreados en Cristo. Y estos murales se llaman Anastasia. Y ellos dicen que lo que ellos dicen en una gráfica como esta, yo voy a tratar de compartir en unos minutos. Y que Adán y Eva creados como representantes de Dios para cuidar por su creación. Y luego ser creados por Jesucristo y tenerlos aquí en Cristo, creados y recreados. Y es muy emocionante para mí tener la oportunidad de hablar sobre nuestra identidad como cristianos. Y creados en la imagen de Dios y recreados en la imagen de Cristo. Está dándome gracias por haber traducido las transparencias para ella. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la identidad del pueblo de Dios está relacionada no con las categorías culturales, sino con la idea de ser creados y recreados en Cristo. Y la identidad y el servicio como pueblo de Dios no tiene que ver con nuestra etnicidad. Yo soy de ascendencia libanesa, mi esposo es brasileño, pero de la ascendencia de los Estados Unidos. Pero no se trata tanto de nacionalidad, sino de la etnicidad, sino del hecho de que compartimos el ser humano. Pero en el mundo de las escrituras, en el mundo espiritual, quienes somos realmente, es que fuimos creados todos los seres humanos en la imagen de Dios. Y que cada ser humano tiene infinito valor, precisamente por haber sido creído. En la imagen de Dios, en la imagen de Dios, y también que Dios es el que nos ha dado habilidades y capacidades. Y nosotros como cristianos creemos que hemos entrado a una experiencia de nacer de nuevo en Jesucristo y que esa es nuestra identidad más verdadera y más importante. Y que en el mundo antiguo, los cristianos siempre estaban chocando con las ideas de cultura y de clase y el orden material y el orden social que tenía que ver con clase, etnicidad, género. Pero al mirar a las escrituras desde Génesis hasta la Apocalipsis, encontramos a una cantidad asombrosa de gente en posiciones de liderazgo y aún gente por fuera de la comunidad del Pacto de Israel, que fueron usados por Dios. Y el récord de la escritura muestra como esta gente que nosotros no esperaríamos realmente asumen responsabilidad y liderazgo en una manera que trasciende las cosas de género y clase y etnicidad. ¿Qué era lo que importaba? Era la manera como ellos respondían a la iniciativa de Dios. Y eso es tanto para las mujeres y que es tan interesante que es difícil encontrar unas escrituras a una mujer que haya hecho lo correcto a los ojos de Dios y que constantemente estaban en un sentido retando el orden patriarcal del orden antiguo y del orden caído. Y lo que las definía era más el ser personas que respondían al llamamiento de Dios más que las imposiciones del patriarcado. Es muy fácil para nosotros ignorar a veces como las escrituras retan las estructuras patriarcales y que hay dos eventos que son inseparables en las escrituras y dos verdades. Entonces, ¿cómo es que el ser, la ontología, quienes somos en lo más profundo, lo esencial? ¿Cómo eso es lo que define nuestro propósito? Y el mejor lugar para encontrar el fundamento de lo que significa la identidad son los primeros capítulos de Génesis. Si queremos entender género e identidad desde una perspectiva bíblica, entonces este es el mejor lugar para empezar, porque aquí encontramos que en un mundo perfecto debe incluir a hombres y a mujeres quienes sirven como representantes de Dios en el mundo. La única cosa no buena en el mundo perfecto era la soledad de Adán. Y Dios vio la soledad de Adán como una deficiencia en un mundo que no tenía pecado. Y es Dios mismo quien enfrenta el problema al crear a la mujer. Y antes de ser creada, Dios la presenta como Eser, que viene de dos países, de dos palabras hebreas que quieren decir ser fuerte o ser ayuda o rescatar. Esa palabra aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y la mayor parte de las veces se refiere a Dios que rescata a Israel. En el Salmo 121, los versículos nos dicen, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda y mi rescate, mi ayuda, proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Y en ese sentido se habla de la mujer como alguien que rescata, que ayuda fuertemente a Adán. Al mirar la historia, a través de los ojos de las estructuras patriarcales, se ve a las mujeres como débiles, como inferiores, como subordinadas. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. En Adán, cuando la pe la primera vez, la reconoce, y la reconoce como hueso de sus huesos y sangre de carne de su carne y hueso de sus huesos. Si ustedes son como yo, ustedes ven y reen libros publicados por cristianos, que los hombres, y algunas de las cosas que dicen que los hombres, en otros libros circulares, que los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y a veces que se pinta la realidad como azul y rosado, o hablando de hombres y mujeres. Pero la Escritura no está enfatizando las diferencias ontológicas de los hombres, sino lo que tienen en común, el hecho de que hay una unidad, de hay una unicidad. Ella viene del cuerpo de Adán, así que comparte la sustancia física, y también comparte la esencia metafísica y espiritual, porque ella también, como Adán, está creada a la imagen de Dios. Y por esta razón, juntos representan a Dios, Adán y Eva. Se les da autoridad compartida para cuidar el mundo, para ser mayordomos, para fructificar. Y se les dio autoridad sobre los animales y sobre la tierra, no se les dio dominio el uno sobre el otro. En Génesis 1.26, nosotros vemos que Dios dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que ambos gobiernen, para que sean y para que gobiernen. Ellos son creados a la imagen de Dios para compartir la autoridad. Y entonces hay una relación entre la ontología, ser creados a la imagen de Dios, y el propósito de cuidar el mundo. Y las Escrituras repiten eso en Génesis 1.27.28. Y se repite nuevamente. Entonces Dios creó a los seres humanos a su imagen, los creó a imagen de Dios, y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen sobre los peces. El primer relato de la creación sugieren que fueron creados a la imagen de Dios y se les dio una comisión, un encargo divino, cuidar el mundo que Dios había creado. El segundo relato de la creación nos ofrece un poquito más de información, no solamente de información. Ellos, en el capítulo 2, Dios crea al hombre del polvo de la tierra, le imparte, le sopla en su nariz y le da, lo hace un ser viviente. Lo pone en el huerto, pero el trabajo que tenía que hacer Adán requería otro ser que llevara la imagen de Dios, y Dios reconoce eso cuando dice que no es bueno que esté solo, entonces le va a hacer, decide hacerle una ayuda. Dios dice, no es bueno que Adán esté solo. Es mucho trabajo, tengo que darle una ayuda, pero entonces le da a los animales y tiene que ponerles nombres. Y entre todos ellos no puede encontrar una ayuda idónea. y esto enfatiza la importancia de Eva y es que a los animales les falta una cosa, que no fueron creados a la imagen de Dios. Y entonces es importante porque Eva es coportadora de la imagen divina. Ella es formada del lado de Adán para ser su compañera. ¿Y qué es lo que dice cuando la ve? ¿Y me encanta tu pelo? dice por fin hay alguien sí y es como una cosa que un canto como una canción él dice por fin por fin por fin hay alguien que es como yo que es carne de mi carne hueso de mis huesos. Hay una celebración grandísima porque ahora ya puede cumplir con su tarea con otro ser que comparte su naturaleza y esa unidad de cuerpo de espíritu es esa unidad que permite cumplir de cumplir la visión divina esa unidad de propósito tiene que ver y esa idea de que comparte una sustancia se enfatiza en Génesis 2 donde se enfatiza se presenta la mutualidad de el matrimonio por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En una cultura patriarcal en las culturas semíticas donde las mujeres son las que dejan a su familia y se unen a la tribu del esposo aisladas de su familia ese no es el caso de las escrituras en las escrituras hay un reto a esa estructura patriarcal porque es una cosa tan radical lo que se está diciendo que el hombre es el que deja a su padre que él es el que deja a su tribu y que se une a su mujer y ahora son una unidad una carne nueva un ser nuevo entonces la armonía la mutualidad la unidad de hombre y mujer y que compartiendo también una convicción es muy importante que no depende de aferrarse a un patrón patriarcal pero la idea de que Dios los ha creado y que Dios les ha dado eso y es una cosa una historia muy poderosa la que la Biblia nos está diciendo la unidad de la familia humana pero y que esa armonía y esa unidad de una sustancia de un propósito compartido no perdura y se daña por la caída que distorsiona las relaciones y distorsiona las relaciones unos con otros y con la creación y el el pecado entonces distorsiona nuestro ego nuestras percepciones de quienes somos y una consecuencia es que distorsiona la relación del hombre y la mujer y escuchen esto distorsiona nuestra posibilidad de reconocer la verdadera identidad de las mujeres al subordinarlas y la idea de pensar que las mujeres como subordinadas y que la iglesia a veces perpetúa y se define la identidad como eso distorsiona la realidad de la creación y eso pasa de miles de maneras en la iglesia y en la sociedad yo estoy aquí pero piensen en tantas mujeres en el país todo el tráfico de mujeres en el mundo muchas de este país la idea de que hay países donde se prefiere los hombres sobre las mujeres y hay la idea de que se eliminan las mujeres que nacen y la idea de dominación de los hombres sobre las mujeres es una distorsión cuando yo me siento al lado de personas en los aviones ya pregunto ustedes saben cuántas niñas se han perdido en este tiempo en estos días y que han sido raptadas y cosas y la gente no tiene ni idea de esas desapariciones pero todo empieza con la rebeldía en contra de Dios y todas esas consecuencias entonces siguen y hay una cosa que es importante que notemos porque en Génesis 3 también hay buenas noticias Dios no nos va a abandonar a nuestras elecciones que son terribles sino que Dios promete que de la semiente de la mujer vendrá alguien que va a aplastar el mal para siempre y a través de Mary va a nacer nuestro Salvador Jesucristo y concebido por el poder del Espíritu Santo pero nacido de una mujer que trae redención y reconciliación en Cristo nosotros recibimos el Espíritu Santo y recibimos que nos permite oponernos al dominio del pecado y a las distorsiones y en Génesis 3 aunque nos muestran las malas consecuencias nosotros siempre hay una lucha contra esas consecuencias del pecado y tenemos poder para vivir y desmantelar las consecuencias del pecado por la redención y la obra del Espíritu Santo y como dañamos a nuestra primera identidad por el pecado en Jesucristo hemos sido recreados y podemos tenemos el chance de recuperar nuestra identidad a pesar del hecho de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del huerto y que entonces el transitar del ser humano en la historia siempre ha sido difícil porque fueron expulsados de un mundo perfecto entonces encontramos enfermedad dominación un trabajo que no rinde también vemos en la Biblia que las mujeres continúan teniendo una habilidad para ser personas que traen rescate que son fuertes y aunque vivían en situaciones que donde eran dominadas por la situación patriarcal y esa historia de las mujeres que son ayuda y rescatan siguen las escrituras y es importante los lugares los momentos cuando las mujeres son una ayuda fuerte que traen rescate son cuando en roles proféticos no en roles sacerdotales pero tenía que ver con la idea de que no había muchas mujeres sacerdotes porque tenía que ver con que el pueblo de Dios no tenía el mismo sistema cúltico que tenían los pueblos que los rodeaban pero había muchas mujeres líderes en el Antiguo Testamento había varias profetas y los sacerdotes hablaban a nombre del pueblo le hablaban a Dios a nombre del pueblo pero los profetas le hablaban al pueblo a nombre de Dios y las mujeres tenían una voz y algunas que son evidentes y aquí hay algunas de las que podemos hablar Miriam fue la primera persona llamada profeta en la Escritura y su liderazgo del pueblo de Dios se celebra en el hecho de que Israel no se negaba a avanzar en el peinaje sin ella Hulda era juez y era una profeta Débora perdón era profeta y juez llamada la madre de Israel y un liderazgo muy fuerte en su día y tenemos a Hulda también profeta que durante el reinado de Josías cuando se redescubrió el libro de la ley él va a Hulda para pedirle consejo en vez de Sofonías y Jeremías que también eran profetas en ese tiempo ella tenía un profeta ella tenía un liderazgo profético y guió y fue parte de lo que llevó a un momento de gran avivamiento en Israel tenemos otras mujeres en las escrituras Noa Díaz Israel Esther Abigail Noa Díaz es una de los dos profetas que se menciona en Nehemias y Esther y Abigail ambas fueron llamadas profetas y había algunas mujeres que eran bastante extrañas no eran poco comunes sí entonces tenemos Jael y ella lo que hizo fue engañar al general de un ejército que estaba luchando con Israel y posiblemente él esperaba llevarse un poco de mujeres de Israel como trofeos de guerra y no esperaba que él fuera el trofeo de guerra a manos de una mujer también tenemos Sara Sara era fuerte y era una mujer que ayudó a rescatar a Abraham Juan Dios le promete a Abraham que tiene hijos ella se toma los asuntos en sus propias manos y entonces y Dios le dice a Abraham que sus hijos van que van a ser multiplicados pero también le dice a Sara que escuche a su esposa también Rebeca y Raquel Rebeca orquestó la herencia del hijo menor Jacob Raquel toma decisiones claves también y también es muy importante Raquel tomaba esas decisiones de darle la concubina de decirle que estuviera con Lea y así se vienen los descendientes de Jacob y terminan las doce tribus de Israel entonces uno no sabe que si los hombres de verdad tomaban las decisiones porque ellas estaban constantemente orquestando las cosas Tamar es una que decide el suegro la engañó realmente para que no tuviera descendencia pero ella es la que lo engaña y finalmente para preservar la descendencia y él termina admitiendo que ella es más justa tenemos a Céfora la esposa de Moisés que circuncida al hijo de ambos y luego y esa era una función sacerdotal y hay otras mujeres por ejemplo como las hijas mala y no hay cinco hermanas que retan a Moisés para que cambie la ley y permita que las mujeres reciban herencia no solo los hombres y encontramos en las parteras egipcias Cifra y Fua a dos mujeres que rescataron al pueblo de Dios porque eso obedecieron a los hombres este domingo en la iglesia escuchamos un sermón sobre los espías y Raab era la mujer que los mandó por un camino para que estuvieran seguros y además negoció la seguridad de su familia entonces y ella porque vio y reconoció lo que Dios estaba haciendo también tenemos a Esther a Ruth y damos por sentado pero no pensamos que hay dos libros del Antiguo Testamento que tienen el nombre de mujeres y donde se celebra que se reta el patriarcal de la cultura ella se acerca al rey y eso no era posible pero ella decide acercarse al rey pero sabía que Dios la había llamado y la había puesto para un momento como ese salvar a su pueblo y tenemos a Ruth que toma la iniciativa de ir y buscar a vos y que no era lo común en la cultura donde y que busca una relación que redima dentro de los parientes la propiedad y la herencia a Esther se le alaba públicamente por retar la autoridad de su esposo al pedir acceso a él y a Ruth se le reconoce por tomar la iniciativa de esta relación con vos que culturalmente no era aceptable entonces son algunas ciudades de como Dios ha usado a mujeres a pesar de la cultura y mujeres que lo han seguido en la persona de Cristo nosotros reconocemos una un gran una gran afirmación y rescate de las mujeres quien removía las barreras de género a menudo él estaba retando el patriarcado de su cultura en Cristo las mujeres son igualmente herederas de su reino y las recluta y las incluya y les da responsabilidad así como a Adán y a Eva se les dio una responsabilidad compartida entonces Jesús habla con las mujeres sin barreras sin problemas y aún con mujeres que estaban por fuera de la tribu de Israel como la mujer samaritana y una si uno se mira mira todos los pasajes donde se usa se habla del liderazgo en el Nuevo Testamento el carácter es lo fundamental no se quiere gente que sea inteligente gente que sea dada a la ira y los problemas dependencieros Pablo dice estos son problemas que hay por eso menciona estas características y él dice la gente que exhibe el fruto del Espíritu es la gente que debe estar en posiciones de liderazgo entonces lo que califica cualquier persona para el liderazgo es los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu y esto es muy importante porque muchas veces se habla de que los ancianos sean esposos de una sola mujer entonces tienen que ser solo hombres pero realmente no es el punto el punto es que en el mundo antiguo los hombres a menudo tenían más de una esposa para seguir la enseñanza de las Escrituras debemos elegir pastores ancianos diágonos entre gente que refleja el carácter el fruto del Espíritu no según su género entonces quiero mostrar algunos ejemplos que vemos a lo largo de la historia de la Iglesia en el mundo patriarcal antiguo y en la Iglesia hubo mujeres que ofrecieron un gran liderazgo a mi me sorprende que no sabemos mucho del liderazgo de algunas de las mujeres en la Iglesia primitiva entonces por ejemplo Paula y Jerome que eran dos mujeres al lado derecho de la transparencia pero en Turquía lo que hoy día lo que antes era Asia Menor a Paula se les conocía y produjeron la Vulgata Latina Jerónimo pues era un hombre pero Paula trabajó con él una de las traducciones más importantes en la historia de la traducción del texto bíblico y entonces es muy importante y la persona que de veras estuvo muy persistió en completar el proyecto fue Paula y a Jerónimo lo motivó la visión de ella sin ella no habría Biblia Latina pero por lo regular se habla desde Jerónimo solamente y había la idea de en los monasterios era donde se preservaba la escritura y era un proyecto que ella soñó él no estaba tan interesado en eso pero finalmente después de la muerte de ella lo terminó tenemos a Apolonia que fue de la iglesia de Alejandría y llevó a muchísima gente a Cristo y era diaconisa de la comunidad y ella y posiblemente había una escuela teológica en Alejandría donde había una biblioteca fantástica y tengo una amiga que me enseñó a decir el nombre de ella correctamente ella sufrió el martirio en el año 249 y sufrió el martirio porque ella tenía muchísima influencia en su comunidad y tenemos a Macrina que era la hermana más joven de Basilio el Grande y de Gregorio de Niza entonces los grandes padres de la iglesia que realmente de Basilio fue el que escribió el Credo Niceno y ella era una gran filósofa y trató de enseñarles a los hermanos que la meta de la filosofía realmente era que se era crear que se amara más la teología y ella ayudó a crear una gran comunidad cristiana con mucho testimonio y fue una maestra muy prominente esas son algunas mujeres que fueron líderes en la edad media que también son muy importantes y eran mujeres que tuvieron una relación íntima muy profunda con Cristo y fueron mujeres que trabajaron en muchos proyectos Teresa de Avila que fue una gran reformadora de la iglesia en España uno yo visité su casa no hace mucho siempre se metía en problemas con las autoridades de la iglesia porque ella estaba enfatizando que se debía vivir con simpleza y que se debía vivir ella quería buscar a la iglesia más fiel y vivía tenía un amor profundo por Jesús y ella escribió un libro que se llama El Castillo Interior y es uno de los libros más asombrosos en términos de espiritualidad tenemos a Caterina de Siena que vivía en Italia y ella vivía en Siena una ciudad pequeña y era un tiempo de mucha corrupción había dos papas en ese momento y había muchas pelas había muchas peleas por eso y ella empezaba sus iglesias sus cartas y llamaba al papá padre papi usted es tan corrupto usted está chupando la sangre de la gente en la iglesia y la iglesia cada vez se vuelve más anémica y más pálida sería mejor para su alma si usted renunciara a su poder y entonces y usted le volviera a la gente la vida y ella fue a Roma creo creo que vivía cerca de Roma pero se acercó se fue a ver a uno de los papas y le dijo de lo mal que estaba la corrupción y la avaricia de la iglesia el papa se quitó las sandalias y los y los cardenales dijeron uy eso es más profético de lo que nosotros somos porque ella entró descalza y por supuesto tenemos también a Hildegard de Wingen ella era la abadesa de un monasterio donde había tanto monjes como monjas y ella era la líder de ambos yo visité la iglesia donde ella pues tenía el culto del monasterio y tenía una biblioteca inmensa y ella clasificó todos esos libros y manuscritos y descubrió el poder de la música para traer vida a la gente que estaba enferma entonces ella creía que la música iba a restaurar la salud de la gente los papas y cardenales y obispos buscaban consejo de ella ella era humilde pero también era sabia y esas son gente de las edad media luego nosotros tenemos durante la reforma y el movimiento de santidad tenemos a la esposa de Martín Lutero que había sido una monja una mujer muy creativa y una mujer de mucho coraje y muchas veces pensamos en Lutero que había sido soltero pero gozó muchísimo el matrimonio con ella también tenemos Joan Dabré y está hablando de Karen y otras personas que van a ella venía del País Vasco y de entonces en Navarra y que en esa época era un reino de Francia y ella se hizo protestante y también su casa fue un centro para reformadores la gente de Navarra los vascos no tenían una Biblia y entonces ella estaba muy interesada en que la gente pudiera tener la Biblia y ella entonces influyó mucho el hijo de ella fue uno de los que influyó para que se diera el edicto de Nantes que dio la libertad religiosa a los protestantes en Francia nosotros tenemos a los que también que era mujeres que mostraron inteligencia y liderazgo esta era una mujer brillante y fue una la torturaron en la torre de Londres y una mujer que leyó tenía sabía muchos idiomas y como hay otras también y Lady Jane Green también y luego tenemos a Phoebe Palmer que fue la madre del movimiento de santidad y fue una mujer que viene de la tradición metodista y pensando en el movimiento evangélico temprano entonces encontramos también otras mujeres que eran asombrosas y mujeres que abrazaron el evangelio la acción social como una cosa que era integral y era esta conversación que se registra en el Nuevo Testamento entre Jesús y la mujer de Samaria Él es muy abierto se reúne con ella a plena luz del día y es muy importante notar que los discípulos están molestos porque Jesús está hablando con esa mujer y a las mujeres que llaman Jesús que le dicen bendita la mujer que te dio a luz y Él dijo no más benditos los que obedecen la voluntad de Dios entonces no es el rol de ser la que da a luz lo que trae la bendición sino el responder a la iniciativa de Dios y a la obediencia las mujeres son hijas de Abraham esa es una frase usada por Jesús que incluye a las mujeres en el pacto y si nosotros miramos en la conversación que está celebrada se celebra en un mural que es la conversación más larga que se registra en los evangelios y Jesús gasta tiempo con esta mujer samarita con esta mujer samaritana que estaba por fuera del pueblo de Israel y Jesús se le revela a ella como el Mesías y los samaritanos esperaban el Mesías tanto como los judías y Jesús sabía le muestra que la conoce íntimamente y Jesús no solamente le dice eso pero ella corre a su gente y le dice mire él sabe todo lo que yo he hecho será que es el Mesías y va a contarle a quien encuentra pero hay más hay otras dos historias en el Nuevo Testamento y estas dos son situaciones en las cuales los discípulos también se molestan pero Jesús sigue en su trato con mujer hay una que sucede en Mateo 26 esa mujer tiene un frasco de alabastro muy costoso y entonces ella lo rompe y le echa el perfume a Jesús y lo unge para su muerte y es una de las funciones más importantes en toda la historia ella está ungiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores para la obra más importante en el proyecto de Dios y esa era ungirlo como a los sacerdotes que los sacerdotes hacían al ungir y que ungían a los reyes de Israel pero esta no es una mujer que es levita y no es una circunstancia donde un sacerdote estaría ungiendo a alguien pero ella reconoce que finalmente en esa unción está ungiendo al que será el Rey de Gloria ella es una heredera de la promesa y en Cristo no hay griego ni judío ni hombre ni mujer pero para los discípulos eso es muy molesto pero el liderazgo de ella fue celebrado y realmente nos da cuenta que las mujeres fueron las primeras en ir a la tumba y la fidelidad de María Magdalena es premiado porque ella se encuentra con el Señor resucitado y Él le dice ve y diles a los discípulos que voy donde mi Padre y vuelvo y los discípulos están encerrados y ella va y les dice y no le creen no le creen lo que ha visto y momentos después Jesús desaparece y están todos ahí y hay otra instancia de una comisión ahora ellos deben anunciar al mundo con Pablo ese nuevo proyecto del reino en que las mujeres están incluidos eso incluye se sigue incluyendo y Pablo tenía una explicación teológica para las cosas que están sucediendo y él las sintetiza en una manera muy especial lo que ha pasado en la persona de Cristo y es algo fantástico y lo elabora él lo menciona en romanos donde él dice lo que significa ser recreado en Cristo especialmente romanos 5 y romanos 8 y habla del segundo de que Cristo era el segundo Adán y que él cumple todo lo que el primer Adán no pudo cumplir y el segundo Adán Jesús es alguien que reúne a la familia humana y que los incluye en el pacto en quienes no hay ni eslavo ni libre judío ni gentil ni mujer ni hombre y había todas estas distinciones y en Pablo realmente uno encuentra una cosa maravillosa un poco de mujeres que son incluidas como apóstoles como maestras como diáconos como benefactoras y la palabra antigua para los cristianos eran aquellos que se habían identificado en un renacer en Cristo y que finalmente y la fuente del bautismo las fuentes bautismales antigua estaban parecían como vaginas y la gente úteros y la gente entraba y se sumergía en el agua y entonces salían como haber nacido de nuevo vestidos en Cristo y ahora porque por el sacrificio de Cristo ahora esa era su identidad nueva esa era quienes eran no la cultura no la unidad etnicidad no la clase no el género sino que eternamente su identidad es la identidad de renacido en Cristo y eso define quienes se es y es lo que uno siempre será para la eternidad entonces porque el mundo con todas sus cosas va a pasar pero la nueva obra de Dios por el Espíritu Santo va a durar para siempre y entonces Pablo resume todo este trabajo en Gálatas 3 27 dice como todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo en la declaración pública el bautismo era una declaración pública yo yo soy de trasfondo libanés pero realmente yo estoy incluida en esta promesa aunque no soy del pueblo de Israel no soy judía pero no es lo material finalmente lo que define es él es a través de la cruz y es que nos incluye a todos y esas son las buenas noticias entonces esto es muy importante que reconozcamos que somos uno en Cristo Jesús y las consecuencias que eso tiene para acá todo en nuestra vida diaria entonces como Israel tenía el símbolo de la circuncisión como algo que mostraba la relación con Dios ahora es el bautismo entonces ya los que han sido bautizados la vida antigua ha pasado todo se ha renovado y entonces en Romanos 28 29 entonces dice que los que somos llamados por Dios somos transformados día a día a la imagen de Cristo esto está pasando y que Dios está transformando nuestras prioridades y es como una nueva creación lo que Dios está haciendo y que Dios transforma todo la segunda recreación en Romanos 5 8 con Gálatas Colosas Colosenses entonces Cristo victorioso sobre el pecado y la muerte nosotros que estamos unidos en él también compartimos en su victoria entonces equipados por el Espíritu Santo se nos conceden dones entonces para el servicio y cualquiera que sea el don que Dios le ha dado no importa el que sea Dios nos da los dones para servir esos dones espirituales vienen acompañados del poder espiritual y por esa razón Pablo y Jesús continuamente pusieron los valores del reino por encima de los estándares de nuestra cultura y de su cultura y Pablo continuamente vive esos estándares por tanto le dice a Filemón que reciba a Onésimo un esclavo más bien como su hermano ese es el nuevo valor será un esclavo pero en el Señor es tu hermano y sabemos que Onésimo llega a ser obispo de Éfeso ellos de veras pusieron eso en práctica igual que Pablo dice a las mujeres que compartan la sumisión y la autoridad unos sobre los otros la sumisión en Efesios 5 es el único lugar donde se menciona que deben someterse y es interesante que deben someterse mutuamente y compartir la autoridad entonces en Efesios 5 dispone la responsabilidad del amor sacrificial sobre los hombros de los hombres él dice los hombres deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo es una cosa muy radical que Pablo está pidiéndole a los hombres del primer siglo Pablo está diciendo que lo que está diciendo que deben amar como Cristo amó la iglesia y como su propio cuerpo eso era un asunto muy radical decir eso en el mundo antiguo Pablo está diciendo que a su esposa ellos deben darle una cosa que una dignidad y una autoridad que no tenían los hombres deben sacrificarse por sus esposas como Cristo por la iglesia eso no pasaba en el mundo antiguo deben amarlas como a su propio cuerpo si ella tiene frío usted tiene frío si ella tiene hambre usted tiene hambre si ella está triste usted está triste usted está triste es una unidad y es la misma unidad de Génesis es volver al patrón de Génesis y aquí es donde empieza con Pablo Pablo tiene la certeza de que Dios está construyendo un nuevo pueblo con Cristo como la cabeza y los demás como el cuerpo entonces él no tiene problema con llamar a Junias una mujer como un apóstol y de hecho dice que ella es prominente entre los apóstoles a él no tiene problema con celebrar el ministerio de Priscila que realmente fue la maestra de Apolos y fue la maestra de ese gran evangelista que se llama Apolo entonces él habla de Apia la mujer líder de una iglesia que se rellena una casa entonces la materialidad de su vida no es importante es su vida en Cristo que Dios les ha dado autoridad espiritual y que son y que no para dominar y controlar a otros pero para servirse nosotros porque los dones espirituales son dones para servir sí y Pablo menciona dones espirituales en estos tres pasajes y siempre y podemos mencionar cada uno pero dice que son para servirnos unos a otros y ese y ese es el hilo por la enseñanza principal que creados por Dios recreados en Jesucristo para compartir la autoridad para el servicio y nos encontramos con este texto de Timoteo aparte de ser de renacer en Cristo de tener los dones del Espíritu Santo también los pone a la gente en posiciones de liderazgo según su carácter el carácter ese es un gran proyecto para Pablo y lo que él está diciendo es que había un cuando nos encontramos en Éfeso había un problema particular y es que las mujeres estaban buscando tener el control y querían usar la autoridad y de veras para controlar y dominar a los hombres y a los entonces por eso él escribe en Timoteo y es interesante mirar las distintas traducciones de este texto la Vulgata estos son textos antiguos la Vulgata dice en vez de tener autoridad dice dominar en la Biblia de Ginebra que es una edición de 1560 del siglo XVI dice que nos habla de usurpar autoridad y en la versión del King James que era una versión en inglés del siglo XVII habla de usurpar autoridad y el verbo que Pablo está usando es un verbo muy extraño que se usa una sola vez en el Nuevo Testamento y a veces las traducciones actuales no lo hacen tan claro la traducción como estas versiones antiguas ambos eran parte del evangelismo entonces ellos salieron fueron a distintos lugares y estaban centradas en Cristo pero predicaban de veras muy importante buscando traer reforma en asuntos sociales y finalmente tenemos Galatas 2.20 y que cuando Pablo afirma que ha sido crucificado con Cristo y ya no vive Cristo ya no vive él sino Cristo en él y es lo que es importante encontrar esa ya no veo a un esclavo yo veo un cristiano ya no veo una mujer veo una mujer unidad a Cristo y en esta persona Cristo vive y Cristo es su poder y con ellos es que yo trabajo dice Pablo con estas personas entonces estas mujeres que siguieron ese ideal paulino buscaron la abolición de la esclavitud y fueron a distintas partes en los Estados Unidos en África en Asia y trajeron gran reforma porque ellas tenían esa perspectiva de la cruz de que venía y unía a la gente y por supuesto tenían una teología integrada y nuevamente tenemos esta imagen donde está celebrando la creación pero en este se llama anástasis angustiosas puertas del infierno y tenemos la creación pero tenemos la caída y tenemos la recreación que Cristo que murió por nosotros nos ha hecho de nuevo nos ha vestido en Cristo y nos ha dado nuestra identidad y eso es el fin y nos ha